¿Qué pasó? Bueno, antes de que termine hoy día 14, quisiera tirarle esto a mi hermanaco, ¿no? ¿Te acuerdas de este tema, no? Dice... Busco entre los años, varias piedras que quitar, del medio para no tropezar, no sé, vivir sin soñar. Reveló el misterio de tus ojos al mirar, brillar y pensar, ceñirme en el pasado y fracasar. ¡Vamos, Billy! Pues, hermanaco, que tengas un muy buen... espero que hayas tenido un muy buen día de cumpleaños con tu... con tu... con tu ermita gemela, ¿vale? Y que, bueno, aunque yo no haya estado allí, creo que como si hubiera... como si hubiera estado seguro porque he estado presente, ¿no? Y, bueno, que te quiero una jartada y que te escuches aquí, en este tema tuyo, que ese eres tú. Y creo que lo dice todo. Y sobre todo en momentos como el de ahora. No te quedes esperando y... y resuelve. Resuelve, hermano, que ya a Lucifer te lo cargaste. ¿Sabes? Pues nada, esto es para ti y que cumpla muchísimos años más y que esté... y que estemos... que estemos los dos aquí, ¿no? Un saludo, cabrón. Que me emocione y no quiero.